Padre que tu palabra bendito Dios Padre sea en el corazón de tus pueblos Señor Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 En el nombre poderoso de Jesús Y que tu palabra sea glorificada en este día En el nombre de Jesús Aleluya 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 Y mismo en esta misma atmósfera Le pidimos que tomen la palabra del Señor Y vamos a 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel capítulo 17 versículo 8 1 Samuel capítulo 17 en el versículo 8 ¿Cuántos lo tienen? Digan amén Ven Así Y se paró Y se paró Tenemos el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Bendito Espíritu Aleluya Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles Para que os habéis puesto en orden de batalla No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos de Saúl Escogé de entre vosotros un hombre que venga contra mí Verso 9 Si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él Y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos Y nos Y nos serviréis Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dame un hombre que pelee conmigo Verso 11 Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Versículo 13 Por favor Y los tres hijos mayores De Isaí Habían ido para seguir a Saúl A la guerra Y los nombres de sus tres hijos Que habían ido a la guerra Era Elia el primogénito El segundo Abinadá Y el tercero Sama Y David era el menor Y David era el menor Siguieron pues los tres mayores a Saúl Pero David había ido y vuelto Dejando a Saúl Para apacentar las ovejas De su padre en Belén Venía pues aquel filisteo Por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante cuatro días Cuarenta días Perdón Y dijo Isaí A David su hijo Toma ahora para tus hermanos Un efá De este grano tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto al campamento A tus hermanos Y estos diez quesos de leche Los llevarás al jefe de los mil Y mira si tu hermano Si tus hermanos están buenos Y toma prenda de ellos Y Saúl y ellos Y todos los de Israel Estaban en el valle de Ela Peleando contra los filisteos Verso 20 Se levantó pues David de mañana Y dejando las ovejas Al cuidado de un guarda Se fue Se fue con su carga Como Isaí le había mandado Y llegó al campamento Cuando el ejército salía En orden de batalla Y daba grito De De combate Y se pusieron en orden De batalla Israel y los filisteos El ejército Frente a ejército Entonces David dejó Su carga Su carga en mano Del que guardaba El bagaje Y corrió Al ejército Y cuando llegó Preguntó por sus hermanos Si estaban bien Verso 23 Mientras él hablaba Con ellos He aquí Que aquel paladín Que se ponía En medio de los dos campamentos Que se llamaba Golía El filisteo de Gah Salió de entre la fila De los filisteos Y habló las mismas palabras Y las oyó David Verso 24 Y todos los varones de Israel Que veían aquel hombre Huían de su presencia Y tenían gran temor Verso 25 Y ahí lo dejamos Y cada uno de los De Israel decía No habéis visto Aquel hombre Que ha salido Él se adelanta Para provocar A Israel Al que le venciere El rey Le enriquecerá Con grandes riquezas Y le dará a su hija Y eximirá de tributos A la casa de su padre En Israel Perdón Pueden seguir El verso 26 Por favor Entonces habló David A los que estaban Junto a él Diciendo Que harán al hombre Que venciere A este filisteo Y quitarle lo propio De Israel Porque quien es Este filisteo Incircunciso Para que provoque A los escuadrones Del Dios viviente Aleluya Aleluya Oramos por la palabra Gracias padre Por tu bendita palabra Gracias padre Por tu palabra En este día Sea tu Jehová De los ejércitos Impartiéndole a tu pueblo En el nombre de Jesús Lo que tú quieres Impartir señor No lo que yo Quiero impartir Sino lo que tu Santo Espíritu Me guía padre Para ellos padre Para que sean Edificados y formados En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Aleluya Amén Aleluya Cuento dan un aplauso Al señor Dice la palabra Que yendo a la guerra El ejército de Israel Contra el ejército De los filisteos Se pusieron ejército Contra ejército El ejército de Israel En el monte Elá Y el ejército El ejército de los filisteos En otro monte Y estaba un valle Entre el medio de ellos Y salió un filisteo Este era grande En estatura Porque tenía Seis codos de altura Y un parmo Yo me imagino que El hombre era más grande Llegaba al techo aquí Y todos temblaron Todos temblaron Tuvieron miedo Hoy en día La iglesia tiene un problema Tiene el mismo problema Que tenía Israel En ese momento Tienen un gigante Bien grande Y cada uno De los que estamos aquí Tenemos un gigante Y no ha puesto temor No ha puesto Así mismo Como estaba El ejército de Israel Que tenía temor Que no lo dejaba avanzar Que no le permitía Seguir hacia adelante Lo tenía estancado Y como decimos nosotros Espiritualmente Estancado espiritualmente Que no te puede mover Y hay otra cosa más Que si pierde la batalla Todo se acaba Porque iban a morir todos Dice así Que este Daba gritos Salió y dijo No soy yo el filisteo Solo un hombre pedía Que peleara contra él Y si le vencía ello Los filisteos iban a ser Los siervos De los israelitas Pero si ellos perdían Ellos tenían que ser Los siervos De los filisteos Hay personas Que son Que están así mismo Pierden contra su gigante Y se vuelven Siervos de ellos Lo voy a decir Más espiritualmente Pierden contra la depresión Y se vuelven Se vuelven De la depresión No sé si me están Entendiendo Pierden en el miedo Y se vuelven Del miedo Pierden de la situación Que están viviendo Y se vuelven De esa situación No sé si todavía Me entienden Aleluya Entonces Dice que David dejando Las ovejas De su padre David dejó Las ovejas De su padre Porque su padre Le mandó a llevar Diez panes Le mandó a llevar La leche Y le mandó A llevar También El En nombre de Jesús Gloria a Dios ¿Cuánto dan un aplauso? Le mandó A que llevara Los diez quesos de leche Los llevara Al jefe De los mil Y Y Y los llevara Al jefe De los mil Y mira Si tus hermanos Están buenos Y toma Aprenda de ellos Esto es porque Cuando un hermano Se muere Tienen que llevarse La ropa También Cuando yo Están sucios Porque yo tenía Mucho tiempo Yo le vengo Decía a alguien Taca tu ropa Sucia Echala fuera De ti Y ponte El traje nuevo Yo te estoy diciendo Lava tu ropa Delante del Señor Y vuelve al combate Que el combate No se ha acabado No sé si me entienden Entonces Después De lo que hace Que David llega Cuando llega Al campamento Donde están Dieron voces Dieron gritos Y estaban en la línea Estaban todos Frente a frente Ejército Contra ejército ¿Cuántas veces Nosotros no Encontramos Frente a nuestro ejército ¿Cuántas veces Nos encontramos Contra un grupo Que no podemos Que nos sentimos Que ya Como que La batalla está fuerte Pero está en el mismo lugar Se queda en el mismo sitio No avanza No sigue hacia adelante No sé si me entienden Y así mismo Lo encontró David Con un filisteo Grande en estatura Un gigante Grande en estatura Y nadie podía avanzar No solo El rey Sino todo el ejército Porque cuando hay alguien Que se estanca Por eso usted tiene Que apoyar a su pastor En todo lo que él haga Porque si su pastor Se estanca Usted también Está entancado Si su pastor Le pide ayuda Ayúdelo Si su pastor No le ha pedido ayuda Salga como David Hablamos Aleluya Entonces Viendo Que daba voz Este filisteo Dijo ¿Y quién Es este Incircunciso Que se atreve Que se atreve A Arrestar El ejército De Jehová Que se atreve A arrestar A los hombres De Dios Que se atreve A arrestar A mujeres Y a hombres Como tú Y como yo Todos tenemos Un gigante Todos tenemos Una situación Todos tenemos Algo Por lo cual Estamos pasando Y que no nos deja Avanzar No sé si alguien Me está entendiendo Ahora vamos A saltar A casa Lo que me impacta A mí es Que cuando David Llega No solo Dice Cuando dice Esta palabra Le pregunto ¿Y qué es lo que hay? Había una recompensa Y yo te vengo A decir algo Todo gigante Grande En tu vida Todo obstáculo Grande En tu vida Tiene una gran Recompensa Detrás No sé si me entienden Si está pasando Por vergüenza Dios tiene Algo grande Para cuando Venza la vergüenza Dios tiene Algo grande Para cuando Pierdas el miedo No sé si me entienden Tienes que vencer Primero Para conseguir Lo que Dios Tiene para ti Dios tiene Algo grande Para tu vida Pero tiene que Vencer primero No sé si me entienden Estás Octoculizado Estás estancado No puedes salir adelante Es algo increíble ¿Pero por qué? Por causa tuya Porque no te ha decidido A salir adelante Sino que te quedaste En el mismo lugar Donde tú estabas Donde te estaban retando Porque él no se va Hasta que termina Lo que quiere hacer O tú pierdes O tú ganas O tú pierdes O ellos ganan O te vuelves Siervo de la mediocridad O se vuelven ellos Siervo de ti No sé Si tú no dominas Lo que te está Haciendo la guerra Tú siempre vas a Estar en vergüenza Tú siempre vas a Estar mal Tú siempre vas a Tener miedo Tú siempre vas a Ser igual Tú no vas a salir Adelante Aunque tú quieras ¿Por qué? Porque tú no has salido Porque tú no has salido A enfrentar Lo que tienes que enfrentar Hay cosas que hay que Ponerle asunto De una vez Hay cosas que hay que Enfrentarla de una vez No podemos seguir En la misma situación No Hay que cambiar Iglesia de Cristo Hay que cambiar Iglesia de Cristo Si alguien se levantó Contra ti Levántate tú también Pero en el nombre De Jesús No en tu nombre Porque tu nombre No tiene mucho valor Pero el de Cristo Sí Y hay algo que me gusta Que cuando David dice La palabra Del filisteo Incircunciso Que quien es Para que Se enfrente Para que rete Al ejército De Jehová Hay algo que me encanta Que él dijo ¿Cuál es la recompensa? Y después que le dicen ¿Cuál es la recompensa? Él preguntó otra vez Porque tú tienes que estar seguro De lo que hay Entonces si tú me entiendes Él siguió preguntando eso Y le dijeron Sí Esto es lo que hay ¿Y tú sabes Qué sucede? Que viene el mismo Hermano tuyo Te encienda En ira Contra ti Porque tú estás diciendo Algo Que es una verdad Tú estás seguro Y él que tenía mucho tiempo Allí en la misma línea De batalla Que tú No se paró Y dijo Yo voy a ir Contra aquel filisteo Yo voy a ir Contra aquel gigante Yo voy a vencer Ese gigante Yo voy a acabar Ese gigante Pero no Prefieren decirte Ey Párate Tú no puedes No sigas adelante Ey Ya Ya Quédate en vergüenza Sigue en la misma situación Tú no vas a pagar la deuda Sí Porque hay gigante de deuda también Oye Tú no sabías Hay gigante de deuda Tú no vas a poder salir adelante Tú vas a quedarte estancado Oye Tú sabes Qué más Tú sabes Lo peor Que el mismo Que comía contigo El mismo Que te abrazaba Y que te decía Manito Ahora mismo Viene y se levanta Contra ti Y a decirte que no Que no cruce Que no siga adelante Que no quite Los propios De tu hermano De los hermanos tuyos Que están alrededor Que están pasando una situación Y que si ellos pierden Perdiste tu casa Pierde tu familia Pierde todas las cosas Cuantas tú tienes Porque si ellos morían Perdían todo Y morían todos y todos Y vamos a volver siervos De los filiteos Ahora si tú pierdes Si mi hermano que está aquí Al lado mío Está pasando vergüenza Y yo voy Y gano la batalla de él Él ya va a dejar De pasar vergüenza No sé si tú me entiendes Si mi hermano le tiene miedo Una araña Yo voy Y mato la araña Ya se acabó Él no va a ser El que se vuelva siervo A esa araña No sé si me entiendes Yo le puse la araña Pero si el diablo Se levanta contra la iglesia ¡Ay! 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 Algunos Algunos se va a parar Algunos se va a levantar Y va a decir Yo Yo estoy aquí por ti Uno que se levante Prendido en fuego De Dios Uno que reconoce Quién es su Dios No le importa Lo que venga ¿Tú sabes por qué Yo te digo No le importa Lo que venga Lo que suceda Porque conoce a su Dios Y el que conoce A su Dios El que conoce A Jehová El que conoce A su papá El que conoce Y tiene relación Con Dios Sabe que Él es poderoso gigante Y no importa La situación que venga Tú la vas a derrotar No sé si me entiendes Dime la palabra Porque en verdad Y le fueron dichas Estas palabras A Saúl Porque esto es lo mejor Ya Todo cayó sobre ti Sabía que cuando alguien Te culpa Los ojos de todo el mundo Caen sobre ti Ya no tienen que preguntarle A la persona Que está al lado tuyo Ellos le dicen Mándenmelo a buscar ¿Sabe por qué? Porque todo aquel Que te juzga Todo aquel Que te culpa Ahora hace que Todo el peso Caiga sobre ti Las miradas Caen sobre ti ¿Y tú sabes Que sucede? Dice Ven Mándame a ese Que está hablando Porque aquí Nadie se Nadie se levantó Nadie levantó Su mano Cuando el filisteo Salía 40 días Diciendo Habrá uno aquí Día y noche Así mismo pasa Con nosotros El miedo La situación El esposo En la casa La mujer En la casa Yo no sé Cuál es la situación Yo no sé Pero yo te estoy poniendo Situaciones que pasan En tu vida Pasaron un accidente Pasaron algo Una enfermedad Pero nadie se levanta Nadie dice Ven Vamos a ayudarte Ven Vamos a ayudarte A cruzar Ven No te quedes Tancado ¿Sabe por qué? Porque así Es que somos También nos volvemos De la misma manera Que el que está En la misma situación En vez de ayudarlos Y hacerlos que avances Se quedan en el mismo lugar O avanzamos Al otro lado Y acabamos Con los filisteos Y nos morimos todos Claro ¿Por qué? O nos volvemos Siervos de ellos Y vamos a hacer Lo que ellos digan Verso 32 dice Verso 32 dice Y dijo David A Saúl No desmaye El corazón De ninguno A causa de él Tu siervo Y irá Y peleará Contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás tú Ir contra aquel filisteo Para pelear Con él Porque tú eres Muchacho Y él Un hombre De guerra Desde su juventud Oigan bien David respondió a Saúl Tu siervo era pastor De las ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba Algún cordero De la manada Salía yo tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Algo yo le quiero decir Hoy Aquí en esta casa A mí no me importa Que usted se moleste conmigo No me interesa Yo vine con responsabilidad Del cielo Miren bien Ahora me están aplaudiendo Después de esta No me van a aplaudir Te voy a decir El pastor de su casa ¿Saben qué? Están igual Lo menoprecian Hablan atrás de él De su espalda Dicen muchísimas cosas No se sabe cuánto Cuántas veces Él agarró Y se levantó Y salió Atrás del oso Por ti Atrás del león Por ti No sé si tú me entiendes Lo que yo estoy diciendo Yo no sé Cuando te descarriaste Y él fue a buscarte Cuando tú saliste De la casa Y te descarriaste Y soltaste ya El evangelio Ahora hay demonios Que están detrás de ti Y ahora El pastor tuyo Tiene que venir A quitarte La opresión Tiene que venir A quitarte De la boca del oso Tiene que venir Y quitarte ¿Tú sabes de qué? De la boca del león No sé si me entiendes Tiene que sacarte De la boca del león Porque te vas a morir Allá afuera Tiene que traerte Al rebaño otra vez Como Jehová lo mandó Como pastor de la casa Amen a su pastor Porque él es que se enfrenta En situaciones Se mete en problemas Por causa de usted Porque entonces Ahora que se levanta Para defenderte a ti ¿Tú sabes qué sucede? Ahora el oso Se levanta contra él Ahora el león Se levanta contra él Ahora la situación Se levanta contra él Y usted no lo va a poder ayudar Porque usted no está bien Metido con Dios ¿Sabes lo que más me duele? Que así mismo Después que le tiende la mano Vuelven Y se salen Entonces ahora hay problemas Porque para traerlo Ahora ya no son un oso Y un león Ahora vienen las culebras Y los de todo Así hacía su patrón Así hacía su patrón Fue ese león Fue ese oso Su siervo lo mataba Y este filisteo Inciculciso Será como uno de ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios viviente Añadió David Añadió David Jehová que me ha librado De las carras del león Y de las carras del oso También me librará De la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David Ve Y Jehová esté contigo Y algo que me agrada Ahora le dice ve Porque él se dio cuenta De que lo que él no hizo David se atrevió De lo que su ejército no hizo No sé Él se atrevió El único que había en ese lugar Con ánimo Con fuerza Que tenía la valentía Que tenía certeza Porque usted tiene que estar seguro De cuando Dios te da una victoria Tú tienes que estar seguro Cuando Dios te entrega algo Hay que estar seguro Hay que estar seguro Porque este hombre Se levantó Fue como profeta Ahí mismo en ese momento La situación dice que no Pero tú tienes que decir que sí El momento dice Tú eres chiquito Tú eres flaco Tú eres gordo Tú eres feo Pero tú tienes que decir Yo puedo como quiera Porque el Dios que yo tengo Es Jehová de los ejércitos No sé si me entienden El Dios que está conmigo Es Jehová de los ejércitos El Dios que está conmigo Es más grande que toda situación O que todo problema El problema no le hace frente A Jehová de los ejércitos Quita tu problema Delante de Dios Porque Dios es más grande Que tu problema Y lo que me encanta también es Que ahora le visten Con la armadura de Saúl Y dice que en aquel tiempo Si te metían con la armadura De otra persona La victoria no era tuya La victoria era de la persona Que tenía esa armadura De la persona De quien era la armadura Y Saúl Tú sabes Agarra y lo viste De su armadura Imagínate este muchachito Porque este era un muchacho Te viste esa armadura grande Porque David era grande Ey Saúl era grande David se viste Con la armadura Lo están vistiendo Le queda grande Yo te voy a decir algo No es con los zapatos Ni de tu hermano Ni de tu padre Ni de tu pastor Ni de nadie Es con los zapatos tuyos Que las situaciones Se resuelven en la casa Y en todo lugar La situación Y el problema Tú lo tienes que resolver No con la ropa de otro No atento a otro Sino atento a que Dios Te dé una victoria Dice Y tomó Su callado En su mano Y escogió cinco piedras Lisas del arroyo Y la puso en el saco pastoril En el surrón Que traía Y tomó Su onda en su mano Y se fue Hacia el filisteo Y el filisteo Venía andando Y acercándose a David Y su escudero Delante de él Y cuando el filisteo Miró Y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubio Y de hermoso parecer ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo Que sea bonito? ¿Qué tengo yo Que sea un pequeño? ¿Qué tengo yo Que yo sea flaco? ¿Qué tengo yo? Claro ¿Qué tengo yo? El Dios que está conmigo Es más grande Que todo problema No importa la situación Ni importa Cómo es tu parecer Cómo tú te veas Si Dios dijo que sí Eso es tuyo Si Dios te dijo que sí No importa cómo tú te veas Es tuyo Nadie te lo va a quitar Dijo luego el filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lances y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones De Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te Y te cortaré la cabeza Y daré hoy Los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios en Israel Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada Y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él os entregará en nuestras manos No es con espada No es con ejército No, no, no No es con nada de eso Eres tú hablando con Dios Eres tú orándole a Dios Eres tú y Dios Ayunando Haciendo silicio Y estando en victoria Tú con Dios Porque cuando tú hablas con Dios Te adelanta en el tiempo Y ve lo que va a suceder Antes de que suceda No sé si me entiende Por eso David pudo profetizar Y hoy daré tu carne Y hoy daré tu carne A las aves de los cielos Y las bestias de la tierra Y te cortaré la cabeza Profetiza Yo te voy a decir Profetiza los siguientes pasos De tu vida Profetiza que se acabe El estancamiento en tu vida Profetiza lo que va a venir Mañana en tu casa Profetiza Profetízale a tus hijos Y a tu familia Profetiza Profetiza Esto es lo que me encanta A mí ahora Y ahora vamos a prender Esto en fuego Dice así Y metiendo Su mano David En su bolsa Y metiendo Su mano David En su bolsa Se adelantó rápido A la línea De batalla Pero antes de que David hiciera eso ¿Tú sabes que sucedió? El filisteo se levantó Y iba Al encuentro Con David Pero recuerda Que este filisteo Era el que daba rápido Y entraba a la línea De batalla Y decía ¿Quién va a ir contra mí? Ahora David Se dio rápido Entró primero que él Y entró a la línea De batalla Yo estoy ready Yo estoy listo Yo estoy preparado Para la guerra contigo No importa el demonio Que se levantó No importa la cibia No importa Esa 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 Más casualidad No importa el demonio Que se levantó Yo no sé Cuál es el problema En tu casa Yo no sé Si es el compromiso En tu casa Yo no sé Si es con tu familia Yo no sé Si con los hijos Pero yo te vengo A decir hoy Ese demonio Que se levantó Pontele ready Y camina tú primero Sal tú primero Al encuentro de él Y dile Te vas hoy En el nombre de Jesús Te vas hoy En el nombre de Jesús ¿Sabes qué sucede? Que cuando David Corre rápido A la línea de batalla Con su piedra en mano Lo que me da Es que David Cogió cinco piedras ¿Sabes? Cinco piedras Y nada más Utilizó uno Dice en la historia Que habían cuatro hermanos De Goliat Por ahí también Y tú dirás Oh Sí Él cogió cinco piedras Pero los hermanos De Goliat No estaban ahí Dice cuatro piedras Para los hermanos De Goliat Eso es lo que la gente dice Yo que ahí está bien Él la guardó Para cuando él sea viejo Y matarlo a ellos también No verdad Ahora yo vengo A darte lo tuyo Ahora Son cinco piedras Y usó una Y dice que cuando Usó la piedra Quedó incrustada En la cabeza De Goliat Y Goliat cayó De frente Al piso Y dice que se apresuró Rápido Y le cortó Cogió la espada De la bolsa De Goliat Y le cortó La cabeza Yo te estoy diciendo hoy Este gigante Cae porque cae hoy Esta deuda Se paga Porque se paga hoy Yo no sé Lo que te estoy diciendo El miedo hoy Se corta Yo no sé Si me está entendiendo Yo no sé Si tú me está entendiendo Ahora vamos Vamos ¿Por qué cinco piedras? ¿Y por qué le puse Al tema de esta noche Que no se lo ha dado? Nadie Va a detener La iglesia De Jesucristo Nadie Va a detener La iglesia De Cristo Son cinco piedras Aquí viene Aquí viene Maestro Pastor Evangelista Profeta Y apóstol Cinco piedras La iglesia De Cristo La llevaba En la mano La piedra Que él tiró Era Cristo Porque la piedra Que derriba gigante Se llama Jesús La piedra Que no hay gigante Más gigante Que él Se llama Jesús Esa piedra Fue Cristo La gente Buscando muchas cosas Pero cuando yo estaba Orando Y decía Señor ¿Pero qué significa esto? Tú me diste un sueño Que yo recogía Cinco piedras Y no entiendo ¿Tú sabes Qué me dijo Dios? Que esos son Los cinco ministerios Y algo que estaba Haciendo David Era profético Aunque el diablo Se levantó Hoy Mañana Va a caer Aunque el diablo Se levantó Hoy Tengo preparado Un ungido Tengo preparado Una ungida Bendito Dios Que va a derribar Ese gigante Cada piedra Es porque Cada uno de nosotros Tenemos una situación Cada piedra Es porque cada Cada ministerio Tiene a un gigante No sé si me entienden El maestro Tiene su gigante El pastor Tiene su gigante El profeta Tiene su gigante El evangelista Tiene su gigante Y el apóstol Tiene su gigante Entonces Cuando van avanzando Tienen el otro gigante Y el otro gigante Y el otro gigante Y se pregunta ¿Por qué la situación Tan tan dura? ¿Por qué se siente Tan así? Tan tan bici Que no puede Ni siquiera sentirse bien Llegará un momento En que te tocará Derribar el gigante ¿Y tú sabes Lo que me impacta a mí? Que la piedra Le dio en la cabeza Al gigante Porque dice Que este gigante Aparte de que era grande Tenía una armadura Completa De bronce Donde nadie Donde nadie le podía dar O sea que nadie Podía hacerle daño Hoy en día Estamos esperando Estamos peleando Con espíritu Que no No se pelean En el cuerpo No se le da En los cuerpos La batalla tuya En la mente Por eso le dio En la cabeza Porque en la mente Se pelea la batalla Y en la mente Se ganan La grande victoria Iglesia de Cristo Levántate Predica la palabra No importa lo que suceda Sigue predicando No importa lo que suceda Sigue alabando a Dios Aunque pase lo que pase Sigue alabando a Cristo Sigue adorando a Dios Sigue levantándote de madrugada Sigue orando Sigue, 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 sigue No importa quien se levante Ahora voy con lo de los familiares No importa lo que te hizo tu hermano No importa lo que te hizo tu hermana No importa lo que te hizo el primo La prima La tía, la tío Y toda tu familia Tu mamá o tu padre Yo no sé que te hicieron Hay gente que lo dejaron Sus padres Y hoy yo le vengo a decir Tienes que perdonarlo Porque tu gigante Es tu papá Tu gigante Es tu mamá Tu gigante Es ese problema Que no ha perdonado A aquella persona Y cuando tú no perdonas ¿Tú sabes que tú lo haces? Está como lo Como lo Como el israelita Estancado No puedes avanzar Y tú piensas Que tú no puedes avanzar Porque tú quieres O porque está en un momento Ahí Es que dice Me gustaría poner Lo siguiente De Pedro Bueno yo lo voy a decir Dice Que Cristo Es la piedra Preciosa De Dios Cristo es la piedra preciosa Y nosotros también Somos piedra preciosa Así dice Acercándoos a él Piedra viva Desechada ciertamente Por los hombres Más Aleluya Más para Dios Escogida y preciosa Siguiente Vosotros también Como piedras vivas Estén edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Por lo cual también Contiene la escritura He aquí Pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Escogida preciosa Y el que creyera en él No será avergonzado Pero tenemos un problema Que lo que sigue Es más fuerte Siga por favor Para vosotros pues Los que creéis En el precioso Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores Desecharon Ha venido a ser La cabeza del ángulo Y lo que sigue Del versículo de ahí Dice Que si tú Un ejemplo no crees Un ejemplo Si tú no crees Si tú te volviste Contra él Si tú eres contra él ¿Tú sabes que sucede? Ya tú no eres La piedra preciosa Sino que Él es la piedra Que te va a causar Tropiezo No sé si me entienden Él es la piedra Que te será de tropiezo Si tú no perdonas Él es tu tropiezo Va a seguir tropezando Tropezando Y tropezando No te va a poder levantar No sé si me entienden Hay gente aquí Que hace tiempo El tropiezo de ellos Ellos Reprendo al diablo Reprendo a Satanás Y esto y lo otro Voy a adorar más duro Voy a adorar más Voy a hacer Voy a buscar más a Cristo Me voy a levantar De madrugada No voy a dormir Voy a buscar a Dios Pero hay un problema Que tu tropiezo No es Satanás Porque los hijos de Dios No andan tropezando Porque ellos vuelan No sé si me entienden Ellos son águiles Y viven volando En el cielo Si caíste hace tiempo No te diste cuenta Y hay algo que Este es el problema Que el problema tuyo Es Cristo El problema tuyo No es Satanás ¿Por qué no avanza? Porque tropezaste Hace tiempo No perdona No ama No quiere hacer las cosas Con amor No buscas a Dios Peor que todo Ni siquiera tiene intimidad Con el Espíritu Santo De Dios Hace tiempo Entonces Que está tropezando Con el mismo Jesús ¿Y sabe por qué? Por causa tuya No le eches la culpa a nadie Es más tuya la culpa Es tuya la culpa Miren algo Esto es lo que yo quería hacer Gracias a Dios le doy Porque llegué A este momento Dice Que Fue llevado Esta piedra Que vino a ser Cabeza del ángulo Cristo Jesús Fue llevado A la cruz del Calvario ¿Sabe qué sucedió Entre el cantrancurso? Jesús Fue azotado 39 latigazos 39 enfermedades Incurable 39 Enfermedades Incurable 39 Latigazos En su cuerpo Y dice Que el profeta Isaías Profetizó Y dijo Por su llaga Nosotros somos curados Si no estamos Siguiendo adelante Si la enfermedad No sale Porque hace tiempo Que Jesús está De tropiezo En tu vida No es Satanás Es que tiene que Levantarte Adorar a Dios Buscar más a Dios Puede seguir Dice Dice Que en el camino Lo empujaba Me gustaría que Separara a alguien Rápido Y venga Venga alguien Un uno 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 Venga Venga Empújeme Llevan Empújeme Yo llevando Mi cruz Empújeme Empújeme Y sigo llevando Mi cruz Y voy llevando Mi cruz Y voy llevando Mi cruz Y sigo llevando Mi cruz Y voy de camino Hacia el Gólgota Al lugar De la calavera Que es allí Donde se encontraba Las cruz Donde iban a clavarlo Jesús sabía Donde lo iban a llevar Y aún así Se contuvo Sabiendo el poder Que él tenía De matarlo a todo Y decir ya padre Acábalo a todo Yo mismo ya Yo le hubiera dicho Padre Mátalo Y Usted quiere Que tiene paciencia Hermano Era duro Aparte de que Iba caminando Aparte de que Lo empujaban Se caía en el suelo Porque no podía más Porque ya no resistía Más Un golpe más Le daban golpe Caía Se levantaba Caía Se levantaba Y usted Que está pasando Por una prueba Pequeñita Cae Y hay que Mandarlo A levantar Si Si Cae Y hay que Mandarte A recoger Llámamele La grúa Para que Me lo traiga Entonces Jesús Una y otra Vez cayó Y volví Y se levantaba Le buscaron Un hermano Porque vamos A llamarlo Hermano Y el hermano No quería Pero lo hizo Cargar el madero Con Jesús Cargar Lo que El peso De ese madero Iban cayendo Entre los dos Porque era demasiado El pecado del mundo Ahí va el pecado Del mundo En ese madero Completo Era tanto Y quiero seguir Hacia adelante Aparte de eso Lo escupieron Y entonces Cuando Jesús Llega Por fin Al lugar Donde lo van A crucificar No solo Le clavan Los clavos Le ponen Una Tenía Ya una Correna De espina Tú sabes Lo que es Tu Señor Tu Dios Él siendo Dios Dejarse humillar Azotar Golpear Yo te estoy diciendo Cristo llevó Tus humillaciones Cristo llevó Tus enfermedades Cristo llevó Los golpes Que te dio Tu marido Los golpes Que te dio El vecino No sé Quien te dio Llevó Todo golpe Que te dio La vida Cuando te quitó Un familiar Cristo lo llevó Y lo sufrió Por ti Primero Toda aquella persona Que habló mal De ti Cristo Lo sufrió En carne propia Porque a Él Lo escupieron Siendo Dios Voy a llegar Al punto Cuando Él llega Ya Y está En la cruz Que lo tienen Clavado Crucificado Dice que todo eso Fue desde la nueve De la mañana Hasta las tres De la tarde Ya vamos a llegar A las tres De la tarde Mira Entonces ¿Sabes qué Sucede? Le dicen Va Tú que derribas El templo Y en tres días Lo vuelves A edificar Bájate de esa cruz Sálvate tú Y sálvanos nosotros Si yo me bajo Lo mato Todos ustedes Y acabamos el mundo Aquí mismo Claro Eso es lo que yo diría Pero Jesús Con su misericordia Con su bondad Infinita Se ofreció a sí mismo Dando su propia vida Y sabe ¿Y sabe qué sucede? Que él agarró Y dijo Perdónalo padre Porque no saben Lo que hacen Le dieron vinagre A beber Sufrimiento Más sufrimiento Cuando a Jesús Lo clavan Que le dan Ya para matarlo Completamente Él expiró Y dijo Padre Encomiendo mi espíritu Y entregó El espíritu Es aquí La roca Que desecharon Los edificadores Es aquí El rey De reyes Que hoy en día Todavía Tú estás desechando Es aquí El señor De señores Que todavía Los que no conocen A Jesús Están desechando Y todavía Aún adentro Del cuerpo De Cristo Todavía Siguen desechando A Jesús No sé si me entienden Cada vez que no vas Y oras Delante de él No tienes intimidad Lo estás desechando Está depreciando La sangre Del cordero Está depreciando Su sangre Lo estás depreciando A él Del esfuerzo Que él hizo por ti De ir a aquel madero De recibir Las enfermedades tuyas Por los azotes De recibir El dolor De tu vida La angustia Todo eso Y quiero avanzar Un poco más Pero antes de avanzar Voy a beber Un poco de agua Para ¿Sabe qué sucede Ahora? Que ahora Fue entregado El Hijo de Dios Él expiró Entregó Su espíritu Y se partió Dice Hubo un terremoto El cual partió El lugar Y abrió El velo El lugar Santísimo Donde nadie Podía entrar Solo por un año Pero lo que me Empanta Lo que me Empata Me es Que este Desechado Este Que es el Hijo De Dios Desechado Murió por ti Y murió por mí Y hoy quiero Decirte algo Venga pastor ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Que él murió Y se levantó Y dio victoria Y algo te voy a decir Cuando murió Le clavaron Aquí En la costilla Y tú sabes Lo que salió Agua y sangre Él parió La iglesia Con dolor Y puso A su siervo Si lo voy a decir Puso a su siervo En cargo De ustedes Él lo parió Con dolor Y puso a su siervo En cargo de ustedes ¿Y sabe qué sucede? Que ustedes Menoprecian Al siervo del Señor ¿Cuánto aman A su siervo? ¿Cuánto aman A su pastor? ¿Sabe qué sucede? Y se lo voy a decir Así mismo Como me dijo el Señor El que te haga Yo seré de tropiezo Este gigante Dice el Señor Yo seré De tropiezo El gigante tuyo Dice Dios Por cuanto creíste En mi palabra Dice Jehová Yo Soy el que sustento El pan de esta casa Y dice Dios Yo voy a poner Mi imagen En ti Para que cuando te vean A ti Me vean a mí Reflejado en ti ¿Y tú sabes qué? Dice el Señor La promesa que te entregué Va a seguir adelante Va a salir de adelante Todo aquel que se levante En contra de su David Va a tropezar Va a caer Aquí mucha gente Ha criticado a su pastor Y le vengo a decir algo De parte de Jehová De los ejércitos La piedra que te hace tropezar Es Cristo Por haber desechado Lo que Dios te dio ¡Uh! Desciende Desciende Espíritu de Jehová Desciende Espíritu de Jehová Pasen los adoradores Pasen los adoradores Desciende Espíritu de Jehová Te siempre ¡Eh! ¡Va! 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 Desciende 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 Amado Yo no te pedí venir En tu iglesia Amado Dios Se cae, se cae, se cae Se cae toda situación en tu vida Se cae, se cae el tormento, se cae Señor, se cae Alguien que abraza el Espíritu Santo Alguien que le dé un abrazo al Espíritu Santo Abraza, abraza, abraza Abraza el Espíritu de Jehová Abraza Abrázalos Alguien que se ponga en comunión con el Espíritu Santo Cierra tus ojos Cierra tus ojos y levanta tu mano Abraza el Espíritu Santo Abraza el Espíritu Santo Abraza el Espíritu Santo Abraza el Espíritu Santo Abraza, abraza, abraza Abraza el Espíritu Santo Sé que estás aquí Abraza el Espíritu Santo Y después de abrazarme No me dejas ir Para aquel que tiene fe Para aquel que tiene hambre Que te avive el poder del Espíritu Santo de Dios Que te avive el poder del Espíritu Santo de Dios Vuelve a vivir la presencia de Dios Vuelve a vivir la presencia de Dios en tu casa, en tu vida Vamos, 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 vamos Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Declaro dos cosas Primero, que el gigante cae Segundo, que tú vas a avanzar Primero, que el gigante cae Segundo, que vas a avanzar Enfrenta lo que tiene que enfrentar Y pasa hacia adelante Recorre el camino que Dios ha trazado para tu vida Reprendo al diablo y a la maestra Reprendo la maestra Reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret Todo el espíritu inmundo Sale de los cuerpos en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Suéltalo, Satanás Suéltalo, Satanás En el nombre de Jesús Suéltalo, Satanás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Jehová Espíritu de Jehová Desciende Él se está moviendo aquí Él está fluyendo aquí Déjalo que fluya Déjalo que fluya Alaba, alaba Déjalo que fluya Déjalo que fluya Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname Si el león está aquí Si el león está aquí Su rugido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Estoy trabajando contigo Y con tu casa Estoy trabajando en tu finanza También Estoy trabajando en tu casa Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Yo también La gloria que vendrá Es mayor que la primera En el nombre de Jesús 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 El león está aquí Fui yo que lo mencioné Porque tú eres una sierva mía Y yo voy a ser contra grande Contigo y con tu familia Nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se cae Al moré a la cárcel Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Sabes lo que me dijo Me dijo La obra que yo te comente Dice Dios Va que no dure Porque va a avanzar Va a avanzar Va a avanzar, va de avance en avance El atraso que acabó para tu vida Reprendo todo el plazo Vas a avanzar Y no son cosas de mi mente Tócame Mulo de oro Lléname El Señor está aquí Y su ruido suena fuerte Él es el que nadie puede entender Cuando los dos adoran a Dios Cuando los dos adoran a Dios La gloria desciende El mover que traen a la tierra Es grato, dice Dios Es grato, dice Dios Es grato Es grato Voy a hacer que avancen Voy a hacer que avancen Voy a hacer su piedra, su roca En medio de todo desánimo Voy a animarlo para que sigan adelante En medio de toda situación Y toda circunstancia Voy a hacer que sigan adelante No importa lo que venga Yo estoy con ustedes Y con tu casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muévete aquí Muévete aquí Muévete aquí Porque estoy viendo Porque estoy viendo ahora mismo Una nube sobre la casa Estoy viendo la nube de Jehová Sobre esta casa Estoy viendo la gloria de papá En esta casa Y hay un ángel Que viene descendiendo del cielo Lo estoy mirando ahora mismo Y está entregando llaves De lugar a esta casa Dice Jehová La gloria de Jehová Ay bendito Dios Era Y vienen los documentos también Y vienen documentos también Declaro en el nombre de Jesús Veí el ángel Que traía la llave Y luego me dijo Documentos también La gloria de Dios No importa que tú ocultes No importa que tú ocultes Yo soy Jehová Y veo detrás de las cosas Soy yo el que miro Dice Jehová Yo estoy viendo la situación Dice Dios en tu casa Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí Y no son cosas De mi mente Toda vez Dice Jehová Por cuando tú me creíste Voy a asegurar todo lo tuyo Y voy a hacer que avantes A la obra Vas a avanzar No te vas a parar Vas a seguir adelante Aunque el diablo se levante Sigue, sigue La gloria de Dios La gloria de Jehová La gloria de Jehová Y nadie puede detenerle Y nadie puede detenerle Aumento Aumento viene para ti Aumento ¿Sabes dónde? En finanzas Aumento dice Jehová Voy a aumentar tu casa Voy a aumentar todo Lo que te hacía falta Va a dejar de faltar Dice Dios Vas a seguir Vas a avanzar Vas a seguir caminando Y sobre ti también Estoy viendo una corona Ahora mismo En el nombre de Jesús Porque hace tiempo Que la corona de espinas Te la quitó Dios Hace tiempo Que todo suicidio Lo reprendió el Señor Toda cadena La quitó el Señor Me fui al pasado Y estoy mirando Allá en Colombia Donde te quería matar Donde quería quitarte la vida Y dice Jehová Estuve contigo Allá atrás Y más horas Que eres mi sierva Te voy a aumentar Todo cuanto tú tienes Porque me creíste a mí Dice Jehová Te voy a sustentar Dice Jehová Así como sustento A las aves Voy a sustentar tu casa Voy a sustentar tu familia La familia apreciado La familia apreciado Va a ir de aumento En aumento La gloria de Jehová Por cuanto se envolvieron En la presencia de Dios Va a salir adelante Dice Dios Va a salir adelante Dice Dios Ustedes no vinieron Para menos Ustedes vinieron Para más Aunque el enemigo Lo ha visto Y lo ha puesto Como menos Dios dice Yo lo vuelvo En mi gloria Y lo envuelvo Y lo envuelvo Con mi capa Dice Dios Bajo la sombra De los omnipotentes Bajo el abrigo De la altísima No importa el mal Que el diablo Se levantó Yo soy Jehová Dice Dios Y voy a hacer Que suceda Pronto 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 En el nombre de Jesús Lo bendigo Alabe a Dios No se le traiga Aquí hay que pelear Una guerra Aquí hay que pelear Una guerra Ay bendito Dios Espíritu de Jehová Que está sobre mí Espíritu de Jehová Te habitas en los hombres Que te creen Te habitas en los hijos Que han dispuesto Tu vida De nada De nada Va, 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 va Y va, 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 va Y va, 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 va Y va, 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 va Banto Rebra Canta la vasalla Se acabó Dice Dios Se acabó El tener que defender Banto En la vasalla He puesto vecinos Al lado tuyo Que te den De lo que Tú necesitas Dice Dios He puesto vecinos En familiares Que te tienen que estar llevando Como le llevan A las águilas Como le llevan A las aves del cielo Te encuentro gente Que te lleve Te encuentro gente Que Que siga alimentándote Porque A veces te ha faltado El pan y la comida Pero dice Dios Mi promoción No se ha cortado Contra tu familia Y te voy a decir algo Y veo empleo Sobre tu cabeza también Hay algo que Dios Está haciendo maravilloso En ti Y fue mordiarte Porque tú vivías De lujos Porque tú vivías De cosas grandes Pero Dios Tengo que bajarte Para que ahora Entonces reconocieras Y salieras Debajo de él Cubierta por él Cubierta por él Cubierta por él Que tú no dependes De hombre Tú no dependes De nadie Tú dependes De Jehová Y él enviará A quien tenga que enviar Para sentarte a ti Porque tú le crees Cubierta por él Y te quites con la obra Y cuando te quites La obra Dios dice así No te dejaré En vergüenza No te dejaré En vergüenza Y te voy a decir algo Hay algo que se está Quitando de ti Venganza Quita una capa De venganza Aba Quita la mansorebre Quente le vasaya No te vengue de nadie Mi es la venganza Dice Dios Mi es la venganza Dice Dios Le mando le vasaya Aunque te dejaron sola Aunque te dejaron ahí atrás Aunque te dejaron en vergüenza Yo nunca te dejé Dice Dios No te he dejado Y habitarán seguro Los que creen En el nombre de Jesús No correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se cansarán Seguirán La obra del Señor Jesucristo Van a seguir avanzando La gloria De Dios viviente Y nadie puede detenerte 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 Y nadie puede detenerte